Para nosotros hoy es un día muy difícil. En este incendio, en un depósito que se originó más o menos a las 9 y cuarto de la mañana y que acudió, como siempre, en forma inmediata a nuestros bomberos de la Policía Federal y la gente de la Guardia de Auxilio del Gobierno de la Ciudad. Cuando empezaron las tareas para empezar a sofocar el incendio, una mampostería se derrumbó y lo que produjo lamentablemente hasta ahora la muerte de 5 integrantes de los bomberos de nuestra Policía Federal, 2 integrantes de la Guardia Civil. Estoy con el doctor Crescenti evacuando y hasta el momento tenemos 7 personas fallecidas que no vamos a dar los nombres porque estamos notificando personalmente a sus familiares, sé para entender. A todos los familiares, aparentemente, por ahora no, no habría. Quiero expresar no solamente nuestras condolencias, sino también nuestro respeto y nuestros honores a nuestros hombres y mujeres que han entregado la vida sin límite, en un acto de solidaridad y cumpliendo con su deber. Así que vamos a trabajar todo el día para poder, no solamente con los familiares, nuestros fallecidos, sino también con nuestros heridos. Todos tenemos, doctor Crescenti, ocho internados hasta el momento, todos en estado delicado, con politraumatismos, así que queremos pedirle por favor que llevemos tranquilidad, estamos trabajando.